María es mamá de una pequeña que necesita alimentación especial. Necesita un medicamento para controlar las alergias. Pero denuncia que esta situación, pues, verdaderamente la ha convertido en víctima de discriminación escolar. ¿Cómo? La medicación se le ha jorobado de existencia. Vea esto. Guadalupe denuncia la desigualdad que dice ha sufrido su hija en la escuela de tiempo completo donde cursa la primaria. En la escuela Presidente Plutarco Elías Calles hay un abuso escolar, una falta a su guía operativa de parte de la directora del plantel y subdirectora, donde veo que hay discriminación, acoso escolar, daño psicológico que ya está comprobado con mi hija. Señala que la pequeña de ocho años de edad padece diversas alergias alimentarias, así como asma mixta, que se convirtieron en un problema de convivencia. No puede comer muchos alimentos, sin embargo, comedor me dio el apoyo, pero ahorita dirección ya no le está autorizando y me está quitando el comedor de mi hija y me está prohibiendo que ella acceda a la escuela con sus medicamentos de asma de método rescate. Las actitudes que están afectando de la directora Elizabeth, directora del plantel, afectan a mi hija, ya le provocó ansiedad, ya no quiere asistir a la escuela. Acudimos a la escuela para brindar el derecho de réplica y esto sucedió. Es una directora que ya ahorita no puede dar declaraciones hasta que no sepa algo de la Secretaría de Educación Pública. A pesar de que dice, ha reportado lo ocurrido, nadie ha podido dar una solución, por lo que este ciclo escolar 2023-2024, Guadalupe optó por darla de baja en espera de una respuesta y una escuela segura para su hija. ¡Gracias!